Tan bella y saludable, tan hermosa del país. Bueno, no sé si alguien de aquí no conoce mi programa. ¿Cuál es el bueno? Estamos lanzando la tercera temporada. Nos ha ido muy bien. La gente lo tomó chido. Porque también es un programa en el que la banda desde su casa puede participar. Todo el mundo ha tenido algún exnovio o exnovia tóxica. Todo el mundo conoce a alguien que es un farsante. Y volverse un cazafarsante es básico en la vida. Entonces todo el mundo desde su casa puede decir, yo digo que esta es la morra, que esta es bolera. Yo digo que este es el cocinero. Yo digo que este güey es el de la voz de se compran colchones. Y todas esas cosas son las que vemos en el programa. Entonces la gente desde su casa puede participar y ser parte también en las redes. Y la verdad es que el programa pues le ha ido muy bien. Yo soy muy feliz. Sobre todo cuando llega mi cheque. Está poca madre. Quiero que sepan que sí se cobra mejor en Televisa que en TV Azteca. ¡Eso! Por eso estoy aquí. Pero bueno, si alguien ha estado encerrado en una burbuja y no sabe de qué se trata, cuál es el bueno, les puedo dejar una probadita. ¡Gracias! ¡Gracias!